Hola hola que tal excelente tarde amigos y amigas y ustedes que dijeron ya nos libramos de julio verdad no claro que no esta enfermedad no me vence y aquí aunque un poco todavía malos de la garganta pero vamos a preparar un delicioso atole de muerto les va a sonar un poquito raro pero allá en mi tierra cuando alguien muere bueno eso era antes ahora ya no tanto pero cuando alguien moría yo estoy hablando hace como 15 años por lo menos se preparaba este atole y se daba a las personas que habían ido al funeral ok este atole se pone en platos desechable en platos como los pozoleros pero más pequeños y se pone caliente y se revienta del medio queda delicioso vamos a ver el procedimiento yo tengo dos litros de leche aquí tengo un litro y medio y aquí aparte medio litro para disolver 200 gramos de harina ok a esta leche se le va a poner una canela entera pero despedazada o sea una lo que viene siendo un poste de canela o una barra de canela pero yo no tengo así es que le voy a poner 15 gramos de canela en polvo ok yo ya tengo calentando la leche todavía no rompe el hervor pero ya está calentando vamos a utilizar de aquí del cuarto de la casa cinco hojitas vienen son 5 en 3 4 5 de hojas de naranjo ok las hojas aquí se le van a dejar a mí me gusta hacerlo con un batidor de globo porque así no se nos pega al fondo pero es a tu elección y en lo que esto está calentando porque esto voy a ponerle ahorita espero no estar moviendo mucho pero bueno voy a poner 2 piloncillos o un piloncillo y 50 gramos de azúcar como tú quieras 2 piloncillos medianos o un piloncillo grande como el que yo agregue perdón ya moví aquí pero estoy abriendo una bolsa un pedazo de piloncillo o sea si tú tienes el piloncillo mediano tú vas a agregar 2 si tú tienes el piloncillo grande vas a agregar uno y un pedazo si tú tienes el piloncillo mediano y nada más tienes uno agregas eso y unos 100 gramos de azúcar mira aquí la dulzura es al gusto tuyo yo lo que sí te podría decir en gramos es 250 gramos de piloncillo para los dos litros de leche ok y aquí esto va a ir calentando hasta tratar de llegar al hervor lo que voy a hacer ahorita es aquí en mi leche que tengo fría voy a poner los 200 gramos de harina y los voy a disolver como para hacer una mezcla como para crepas así espesita voy a disolverlo y ahorita vengo para los que no hayan ido a michoacán en tiempo de muertos tienen que saber que pats cuero es el lugar en méxico que tiene el premio número uno de este día de muertos donde se hacen celebraciones en grande porque se celebran a los muertos no nada más se les llevan flores al panteón como muchas personas creen se celebra como si ellos estuvieran vivos y algo que les quiero comentar es que muchas personas le tienen miedo a la harina dicen como cuando hice la crema pastelera oye julio yo tengo miedo porque se me hace grumos siempre que mezclo harina con leche se me hacen grumos ok no tengan miedo pónganlo en la licuadora le agregan la leche y le van agregando de a poquito a poquito los 200 gramos de harina para que se vaya haciendo esta mezcla y no te van a quedar grumos esto yo aquí lo tengo y está ya empezando a disolverse el piloncillo por eso es que de repente ven que están moviendo si aquí tuviera la canela no pues esto olería mejor pero esta canela en polvo no es tan aromática como la canela original o en barra otra cosa esto lo puedes hacer para tu altar de día de muertos y ponerlo ahí y de verdad va muy bien aparte que para tu familia les va a encantar y para negocio ahora en tiempo de frío esto se vende muy bien como te repito allá para mi tierra y literalmente esto es todo nada más necesitamos esperar a que rompa el hervor para poder agregar nuestra harina que ya tengo aquí bien disuelta perdón siempre estoy moviendo la cámara vean ya no tiene grumos y te digo a mí nunca me he hecho grumo pero si a ti te llega a hacer grumo pues pásalo a la licuadora o mezclarlo en tu recipiente y de ahí lo llevas a tu licuadora es un postre bien fácil rápido y que no tiene errores porque es muy rápido también ya cuando un postre es muy tardado si pueden salir errores cuando uno es principiante en esto quise hacer el vídeo así va a ser un poquito largo este vídeo no va a durar mucho pero lo quise hacer un poquito largo para que vean que no hay chiste en esto o sea nada más estoy moviendo para tratar de disolver el piloncillo si tú te quieres ahorrar tanto trabajo puedes triturarlo antes de agregarlo pero como la leche tiene que hervir pues yo ni me quiebro la cabeza aquí estoy a mueve y mueve y de verdad que que es un dulce para mí es un dulce tan delicioso que me acuerdo cuando un funeral de una persona ahí en chupio así se llama mi pueblo nos lo dieron y yo quería como que seguir comiendo comiendo esto y pues no nada más era como uno para cada quien hasta eso cuentan niños y grandes así es que pues en aquel tiempo estoy hablando así como 17 años yo era un niño y no esto me sabía delicioso mi tía salud que en paz descanse ya ella lo preparaba también y como les digo es con hojas de naranja o de naranjo y bien rápido voy a pausar para lograr a que llegue el hervor y ahorita nos vemos bueno amigos pues aquí ya nos comenzó a hervir lo importante aquí es ya el piloncillo ya casi se disolvió lo importante aquí es dejar hervir por tres minutos para que la hoja la podamos retirar ok ya el piloncillo ya casi se disolvió vean ahorita van a ver que ya ya empezó a hervir dejen que se deje de mover ya vieron las burbujas aquí cuando empieza a como que a bajarse y a subirse es que ya empezó a hervir y pues ahorita de aquí le voy a contar de que a apenas empezó a romper el hervor le voy a contar tres minutos hirviendo para que se suelte todo el sabor de las hojas vean todo esto es que ya está hirviendo todo no pueden ver de aquí de la orilla porque ya la cámara está de este lado pero ya está ebulliendo aquí ahí ya se vio ahora sí parejo ok tres minutos pero estar aquí al pendiente que no se nos vaya a tirar porque obviamente esto es de leche si tú utilizas leche bronca mejor si tú utilizas leche de galón no importa está está muy bien pero de preferencia leche bronca ahí está ya súper súper hirviendo voy a ir por un colador o cualquier cosa que no se vea que nos pueda servir para retirar las hojas ok bien ahí está una aquí está la otra otra van tres cuatro no creo que aquí ya van a cinco a ver uno dos tres cuatro y cinco sí perdón pues esto sigue hierve y hierve ok aquí ya tenemos nuestra mezcla como les dije miren ya sin ningún grumo y lo que vamos a hacer aquí a ver si aquí me acomodo para no mover la cámara voy a ir agregando como en forma de hilo así como lo pueden ver así como lo pueden ver ok y de aquí como dicen en mi tierra de aquí para el real no nos vamos a mover así como lo pueden ver aquí de aquí de la lumbre ok aguas con las explosiones que da esta mezcla porque está muy caliente vean ahí va y seguimos moviendo moviendo hay que mover por dos o tres minutos sin bajar el fuego el fuego está alto y después de esto nos vamos a ir al envasado o emplatado como lo quieras decir estas son tradiciones que no se deben de dejar perder es un dulce les digo para mí súper delicioso fácil rápido cuando muere una persona y en mi tierra o digo antes cuando lo hacían hacían casos de esto y cuando es día de muerto pues la gente lo prepara para poner en sus altares y consumirlo ok ya nada más rompiendo esto el hervor con el harina mira ya ya está rompiendo el hervor como ustedes pueden ver aquí ya ya se está moviendo este vamos a darle después de que rompe el hervor dos minutos en lumbre para que nuestra harina no nos quede cruda ok raspando bien el fondo vean para que no se nos vaya a pegar ok luego no vayan a decir es que julio no nos dijo que había que tallarle al fondo si hay que tallar bien 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 si hace calor aquí pero vale la pena eh vean yo lo hice con piloncillo y medio aproximadamente ya saben que les dije 250 gramos ustedes tienen miedo de las cantidades y ahí está vean esto ya es ya está cocida nuestra harina ya aquí ya no hay más ni menos voy a apagar el fuego y nos vamos a la parte de envasarlo bueno amigos y amigas aquí lo tenemos bien caliente ojo esto así es ok tenemos los platitos y los servimos así se van poniendo esto está hirviendo así es que tengan el cuidado el mayor cuidado del mundo y otra cosa no tengan los niños cerca porque de verdad que está tremenda la temperatura de este atole ok ok quiero recalcar que si tú lo hicieras de pura azúcar no cuaja igual aunque queda rico no te va a cuajar igual ok esto lo voy a dejar a tu elección estos platitos los puedes dar como a 7 pesos económicos y en buen precio unos 10 pesos ok esto huele como si fuera cajeta así tiene ese delicioso aroma pero no es cajeta es un atole que te digo que en mi tierra lo dan el día de muertos o cuando fallece una persona esto que ven aquí amigos esto la mesa estaba limpia solamente que la hollita tisno un poquito pero no pasa nada y como te vuelvo y te repito está hirviendo aquí no hay de que espérate que se enfríe no 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 esto es de ley caliente si no no te va a reventar en el plato ok voy a acabar de ponerlo y ahorita volvemos bueno amigos y así nos ha salido me hice este próximo acabaron los platos pero si tú no tienes también estos entraste de este está bien nada más que el unicel le da un toque adentro de bien diferente en serio que el plástico perdón porque se me fue la onda pero ahí está nos hubieran salido dos de estos más así es que aquí faltarían serían 4 por 5 20 no se han invertido ni 40 pesos a esto y si tuvieras a 5 el plato tienes una ganancia de 60 pesos pero esto se vende porque se vende en tiempo de muertos y en toda la temporada ok y si lo quieres para tu casa muy bien mira ya cuando vean vean mis manos ya limpias vean pero está hirviendo todavía así es que yo lo voy a dejar 15 minutos para venir a probarlo pero quería mostrarte lo y en este vídeo quiero mandar un saludo a mi amigo diego mesa de torreón que trabaja todo tipo de acero inoxidable hace unas cosas preciosísimas ahí de trabajos perdón mi garganta está un poquito afectada no puedo hablar mucho pero quería mostrarles esta idea una disculpa por no haber podido grabar la receta de las empanadas de fresa pero próximamente la voy a tener como ustedes vieron se alivió mi hermana nació mi sobrino y quedamos gastadísimos porque nos tocó hacer movimiento nos tocó atenderla en hospital particular se me terminó el gas no pude prender mi horno así es que discúlpenme 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 pero aquí estamos por ahí este les voy a tener otras recetas para días muertos pero esta es buenísima a tole de muerto espero te haya gustado ahorita vengo a probarla porque de verdad esto está buenísimo normalmente se revientan de aquí en medio pero vamos a ver si se revientan o no ahorita nos vemos bueno pues ha llegado el momento también acabo de grabar un vídeo en vivo ahorita donde los invito a que pasen al canal de mi amiga cocinando con erika porque tiene gelatinas pero para aventar para arriba espero erika me pueda ver en el vídeo y me pueda dejar aquí su comentario para que nada más entre el desliz like perdón clic en el link para que puedas entrar hay que palabras tan tan raras pero pero bueno bueno y pues como pudieron ver si se los mostré ahí está ya está bien cuajado miren todavía está tibio pero yo tengo cosas que hacer entonces voy a probarlo para que se puedan ver pero de verdad que se pone más duro a ver aquí le voy a cortar esto esto es para ponerse a llorar definitivamente mi tía salud que en paz descanse y ya cuatro años y tía de verdad que es para ponerse a llorar no no hay de otra es el sabor como si ya lo hubiera hecho nada más que imagínate lo en la línea con ese aroma a humo que dios me la tenga en su santa gloria mi tía cuando ella murió no hicimos esto porque ya la gente se modernizó yo llegué a ver hasta en un hasta en un final de novenario que está pastel llevan o sea no estamos celebrando nada y dan esto porque en agradecimiento a las personas que vinieron acompañarnos al novenario el día de muertos se da como te digo para 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 la ofrenda pero ya pastel como que se me hace que es algo feo pero de verdad que probarlo me remonta yo tendría siete años o sea hace 20 años no está dulce no está empalagoso el sabor de la naranja se siente el sabor del pinoncillo de la canela en barra es mucho mejor otra de las cosas va a haber quien me pregunte julio no lleva saborizante obviamente si lleva la vainilla y la canela el piloncillo nada de vainilla esto es completamente natural aquí no hay ningún químico aquí esto no tiene químico ninguno no 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 en serio es para ponerse a llorar para mí porque viví 23 años en un pueblo pequeño llamado chupio y es algo espectacular sentir el sabor de hace 20 años que no lo probaba y nunca lo había hecho esto me lo acabo de de idear ahorita porque una vez me platicó mi tía hace como 15 años y me acordé y aquí está plasmado ojalá y lo puedas hacer 7 pesos cada platito y vas a ver que se vende a revivir no le pongan pasitas no le pongan nada que sientan el sabor yo lo dejaba cuajar en la olla y así mira con una cuchara de la grande está delicioso espero te haya gustado un poco mormado un poco mal de la garganta espero te haya gustado gracias 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 80 mil suscriptores bendito sea mi padre de dios 80 mil suscriptores estamos a 20 mil de los 100 mil suscriptores y espero me preste mi licencia de llegar a ver esa cantidad de suscriptores y muchos más primeramente dios pero qué mejor receta para este día de muertos para festejar 80 mil suscriptores hoy estamos a 27 si 27 28 no recuerdo bien déjame fijo aquí a 27 28 de septiembre así es que estamos a un mes de que sea día de muertos aproximadamente o sea ya para hacer el día de muertos y vamos a ver cuántos de hoy al 28 de octubre día de san judas tadeo por cierto este vamos a ver cuánto nos permite dios nuestros señores san judas tadeo de llegar un mes a ver cuántos aumentamos ok nos vemos día con día en los vídeos que les traiga pero acuérdense el 28 de octubre vamos a ver cuántos tenemos que dios nos bendiga a todos y prepáralo para este día de muertos para tu venta para tu familia para tu evento para lo que tú quieras dios nos bendiga regálame un like déjame tu comentario excelente tarde hoy viernes